Bien, hoy se ha debatido en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción en relación al apoyo al pacto antiterrorista, al pacto antiyihadista que se votó en el Congreso de los Diputados por los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros nos hemos opuesto siempre a este pacto porque es un pacto hipócrita y falso, porque el terrorismo, el terrorista es todo aquel que siembra el terror. Y la raíz de donde vienen todos los problemas que tienen que ver con el terrorismo en nuestro mundo vienen de conflictos bélicos que se han creado muchísimas veces porque el que ha sembrado y ha creado el terror es la propia OTAN o países que forman parte de la Unión Europea, como pasó en Afganistán, como pasó en Irak, como pasó en Siria o como pasó en Libia. Nosotros creemos que no es posible votar a favor de un pacto antiterrorista que no habla de la venta de armas. Más de 3.700 millones ha exportado España en venta de armas en el 2013 y en el 2014 a países como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes, que luego son las que revenden esas armas a los países que siembran y crean el terrorismo y el terror. Por lo tanto, hay que hablar de muchas cosas antes de cambiar el Código Penal, que es la parte que está detrás de todo este pacto. Y no es posible tener un Código Penal que dos titiriteros saquen una pancarta a la calle y estén en prisión sin fianza y el señor Alfonso Ruz del Partido Popular en Valencia se esté hoy paseando con un Ferrari o tanto hay tantas personas que han robado y han saqueado nuestro país y que hoy están en la calle. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de una moción y de un pacto que es hipócrita y que es falso.